Encontrando el amor de tu vida. Escrito por Leonardo Tavares. Que este libro pueda ser un abrazo, un alivio para tu alma cansada, que pueda traer la certeza de que el camino hacia el amor propio puede ser recorrido con autenticidad. No hay búsqueda imposible, porque la conexión que tenemos con nosotros mismos va más allá de las dificultades, trasciende los desafíos y se convierte en una fuente eterna de autodescubrimiento y evolución. Que tu incertidumbre pueda ser transformada en confianza y que las experiencias puedan ser un tesoro, que tus inseguridades puedan ser disueltas y que la luz pueda iluminar el camino de aquellos que están en busca de evolución. Este libro es una celebración de todos los que han enfrentado el camino del amor propio y de todos los que están abrazando la oportunidad de crecimiento, que pueda ser un refugio de inspiración y empoderamiento. Y que, incluso en los momentos más desafiantes, podamos encontrar coraje y determinación para seguir adelante, para abrazar el presente, las lecciones aprendidas y para vivir nuestras vidas con autoestima, aceptación y resiliencia. En el torbellino de la vida, a menudo nos encontramos buscando algo que parece estar más allá de nuestro alcance. A veces es fácil perderse en el tumulto de las expectativas externas, en las promesas fugaces de los cuentos de hadas y en las búsquedas incesantes de un amor que a menudo olvidamos dirigir hacia el lugar más importante, nosotros mismos. Encontrando el amor de tu vida es más que un libro, es un viaje de autodescubrimiento y aceptación. Navegando por las páginas de este libro, serás guiado por una exploración profunda de la relación más fundamental que puedes tener, la que mantienes contigo mismo. Cada capítulo está repleto de sabiduría, perspicacia y herramientas para cultivar una relación amorosa con quien eres. Por lo tanto, prepárate para explorar cada página con mente y corazón abiertos, ya que la caminata hacia el amor propio es una elección valiente y transformadora. No importa en qué punto te encuentres en tu trayectoria, ten en cuenta que la búsqueda del amor de tu vida comienza y termina dentro de ti. Buena lectura. Con amor y gratitud. Leonardo Tavares Capítulo 1. Introducción Florece como el amor que buscas. El jardín más precioso es el que cultivas dentro de ti. Para amar a otra persona, primero debes amarte a ti mismo. Estas palabras son a menudo citadas, pero pocas veces consideramos el profundo significado que ellas conllevan. Imagina que eres un jardín. Tus flores representan tus relaciones con los demás y las mariposas que las visitan simbolizan las experiencias que comparten. Ahora considera el suelo en el que ese jardín florece. Ese suelo es tu amor propio. Si está fértil y bien cuidado, tus flores crecerán vibrantes y atraerán mariposas igualmente radiantes. Sin embargo, si el suelo está desgastado y descuidado, tus flores se marchitarán y atraerán mariposas que no les proporcionarán belleza. Bienvenido a una jornada transformadora hacia el amor propio y las relaciones saludables. En Encontrando el amor de tu vida, embarcaremos juntos en una exploración profunda y significativa que revolucionará la manera en que te ves, te valoras y te relacionas con los demás. A lo largo de las páginas que siguen, nos sumergiremos en los océanos de la autoestima, la autoaceptación y el autodescubrimiento. Prepárate para conectarte contigo mismo de manera auténtica y para crear bases sólidas para relaciones que resuenen con tu vida.